Ganaron Ay Estupido en vivo ahí Ay internet, perdí la pinche alfombra roja Y ahora me pierdo Hola chicos, como están? Yo soy Shiro, bienvenidos a un nuevo video La verdad es que no sé a que canal voy a subir esto Si al de Dashirunrun O al canal principal de Shiro no Yume Pero bueno, donde quiera que lo estén viendo Oli, puse a grabar la cámara porque Voy a, bueno mi idea era Estar grabando, haciendo la tarea Y viendo la alfombra roja al mismo tiempo Porque yo nada más quería ver cuando llegara BTS, pero resulta que entro a Twitter y ya están las fotos De la alfombra roja de BTS Y voy como, what? en que momento O sea, me despegué Como 20 minutos nada más de la computadora Porque tenía yo que hacer otras cosas Me despegué 20 minutos del teléfono Y ya pasó todo esto Y yo, pero si todavía ni empezaban Los premios, todavía no empezaban Nada, estaba viendo una imagen Hace unos días De que BTS tiene sus asientos Hasta la primera fila O sea, ellos en importantes Ellos se van a sentar al frente Pero eso no es impedimento Para que yo sepa como fue esto Están en su terreno Están en el stand Como en la sección de V-Life Su barra es Gucci creo Lo tenés en más De la sección de V-Life Ay, se quitó los... Ay, se le corrió el rímel Ay, el delineador ¿Qué delineador le pusieron por eso? Amigos, encontré una página Donde voy a ver los premios Ahorita está la alfombra roja Pero... Supuestamente aquí van a pasar ¿Quién es? ¿Por qué tanta la emoción? ¿Quién es? Oh my god ¿Es Beyoncé? Ah no Pues Janet Jackson Amigos, ya comenzaron Los Billboard Music Awards 2018 Ya dijeron a Taylor Swift, Shawn Mendes Christina Aguilera, Jennifer Lopez Ay, pero no le ponen la cabra a BTS Ay, ya están Oh my god Ay, me los enfocaron a todos Ay, yo lindo No sé qué dijo la mona esta, pero dijo algo Todas las ARMY Están gritando un chingo Los volvieron a enfocar Todos sorprendidos con cara de What the fuck, ¿quiénes son todos estos? Se trajeron a toda Corea, ¿o por qué tanto ruido? Esto se los tengo que decir Ariana Grande va a empezar el show ¡Qué perra ella! Bajando con sombrillas Esas botas Loca que de Ay, no, espérense Ay, mierda, se fue Y creo que ya van a anunciar al... Ay, el que está nominado a BTS Ey, muchacho En vivo No me digan eso Espérense Twitter, no está Twitter Ay, ¿cómo se desbloquea esto? Ay, estúpido en vivo Conéctate No han publicado nada No, creo que no era No, y si era ya dejeron al ganador y yo ya no me enteré Ganaron Ay, estúpido en vivo idiota Estoy emputadísimo otra vez Me perdí la pinche alfombra roja Y ahora me pierdo cuando anuncian que ganan Amigos, ya me pasaron un video Así que Vamos a verlo Y le permite También a Los fans Votar Por su artista favorito Aquí lo estoy viendo En la red social Y aquí está los movies Justin Bieber A mejor artista en redes sociales BTS Ay, pusieron DNA Ariana Grande I'm sorry I'm sorry Demiro Gato Shawn Mendes I'm sorry for you Ay O sea, ya sé que ganaron Pero quiero ver Ay, qué emoción Ay, qué emoción Ay, pero necesito más BTS No mamen No mamen No mamen Qué emoción O sea, toda la gente vuelta loca Dirían Estos chilos nos van a conquistar Pues sí Eso porque me emocionó mucho Ramón Su segundo billboard No mamen O sea, cómo no emocionarse Su segundo billboard ¿Se imaginan que estuvieran nominados Para canción del año o algo así? Miren esto Ay, no, 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 no ¿Se acuerdan del año pasado Cómo me emocioné Cuando ganaron el billboard? Fue como No No Ya va BTS Muy bien Griten lo que quieran No los puedo escuchar No Lo sabía Sabía que iba a suceder He estado con estas personas antes Están locas Ok Sus fans han viajado Desde todo el mundo Para ver esta actuación BTS Y están a punto de gritar Como locas Son fans de BTS Quieren escuchar BTS Espérense Los voy a escuchar Muy bien Seamos de la bienvenida Audífonos Ay No, no te trabes ahorita Ya está Ay, pinche internet Ok Ay Espérense Es que los estoy viendo en el teléfono Porque es más Es mejor Espérenme Los voy a arrimar Perdón Soy club Soy club Están súper bien vestidos Fake love Oh, gore Jimin Ay, miren esa army loca Hasta allá Ay, no Qué emocionada Debes sentir estar ahí Ay, ya quiero ver Los programas musicales En Corea Ay, es ridículo Que sale ahí atrás ¿Qué? Ay Shura Aunque se trabe No me van a amargar Este momento ¿Cómo se llama la conductora? Como que algunos fans Ridículas Somos millones Se quiere hacer la graciosita No te queda Ya estás grande Ya me sale la arena De que me provocan Hasta aquí El video del día de hoy Espero les haya gustado Esa fue mi reacción A cuando ganaron Que ya ven que no lo pude ver Luego mi reacción A la presentación De Fake love En los Billboard Music Awards 2018 La producción Es como muy de Estados Unidos Poca luz Poca cosa visual Como que ellos se centran más En otra cosa Que no es lo visual Aparentemente Porque les digo Me han gustado más Las presentaciones Que tiene BTS Por ejemplo En los Mama En los Mama BTS se luce Porque es Luces Humo Fuego O sea Todo Vestuario Todo aquí Tal vez Fue La organización De los Billboard Music Awards Los que no los dejan Hacer como Algo más Pero pues Como es Televisión Americana Y es otro concepto Totalmente Diferente a lo que hay En Corea Pues por eso Se tienen que acatar A las reglas De la televisión Americana Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Espero les haya gustado No olviden suscribirse Seguidme en todas En mis redes sociales Y bye bye